escalofrío soñar con escalofríos insinúa la cercanía de cambio constante en nuestras emociones probablemente enfrentemos un estado de bipolaridad que aunque no durará mucho tiempo es muy posible que sea algo difícil de superar si los escalofríos que sentimos en nuestros sueños son demasiado fuerte significa que aunque nos mostremos fuertes a los demás en el fondo somos personas con algunas debilidades si además de sentir escalofríos en el sueño tiritamos vaticina la llegada de problemas y entes negativos a nuestra vida es probable que además experimentemos un periodo de soledad y angustia por otra parte tener escalofríos y fiebres en el sueño es generalmente un mal presagio e indica frecuentemente la llegada de problemas y malas noticias si en nuestros sueños son otras personas quienes sufren de escalofríos indica que a causa de nuestro comportamiento negativo lastimaremos a personas realmente importantes para nosotros